En este año de elecciones, el cronograma nos indica para el 11 de agosto la realización de las PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en todo el país. Luego será el turno de las generales presidenciales y legislativas del 27 de octubre para elegir el próximo presidente de los argentinos. Por eso, la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón electoral provisorio para los comicios. Hay tres formas de conocer el lugar de votación. La primera es la línea telefónica gratuita 0800-999-7237 que responde desde cualquier teléfono. Una contestadora solicitará los siguientes datos. Ingrese su documento. El número ingresado es 710670710. Si el número de documento es correcto, presione 1. Presione 1 si es masculino. Presione 2 si es femenino. Para repetir el mensaje, ingrese 1. Para comunicarse con un operador, presione 2. Para realizar una nueva consulta, presione 3. Para salir, presione 9. O simplemente corte. Gracias por comunicarse con la Justicia Nacional Electoral. Hasta luego. La segunda opción es ingresar a la página web www.padron.gov.ar y completar los espacios con el número de documento, género, el distrito y el número indicado en el verificador. La tercera es a través de la aplicación móvil Padrón Móvil que se descarga e instala desde el Play Store de cualquier celular con sistema Android. Luego se completan los datos, se verifica con el código numérico y se obtienen los datos del lugar de votación. Aquellos electores que encuentren un error en la información podrán realizar el reclamo. Se puede hacer el reclamo tanto vía web o aquí en nuestras oficinas de la calle San Martín 1196, San Martín y Ramírez de Velasco, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. La ciudadanía para hacer esto tiene tiempo hasta el día viernes 24 de mayo. Si aparece, si algunas personas han fallecido hace poco, algún familiar puede traer su partida de función y nosotros con eso lo podemos sacar del padrón. Yo instamos a que toda la ciudadanía controle y en caso de haber alguna inconsistencia que nos las haga saber para llegar a un padrón perfectamente actualizado.